Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Si de la culpa os acusa, Dios suena al oído, uno que hace más, no hay nada que reprochar. Ya no hay demonios en el fondo del cristal, y solo bebo todos los besos que no te di. Sí, pero mi vida yo nunca podré olvidarte, y solo el tiempo sabe lo que has sufrido por amarte. Hay tantas cosas que nunca te di en vida, que eres todo junto a ti, y ahora que ya no estoy junto a ti. Vivo cada vez que habláis de mí, y muero otra vez si lloráis, me he aprendido al fin a disfrutar, y soy feliz. Gracias por ver el video. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar, nunca me olvides, me tengo que imaginar. Pero mi vida yo nunca podré olvidarte, y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarte. Hay tantas cosas que nunca te di en vida, que eres todo cuanto amo, y ahora que ya no estoy junto a ti. Desde mi infierno, os arroparé la noche, y os vacunaré los sueños, y espantaré todos los miedos. Desde mi infierno, desde mi infierno, os esperan escribiendo, no estoy solo, pues me cuidan, la libertad y la esperanza. Yo nunca os olvidaré. Yo nunca os olvidaré. Yo nunca os olvidaré. Yo nunca os olvidaré. Yo nunca os olvidaré.